Zagreb es la ciudad ideal para los amantes de los museos. Hay docenas. Tenemos desde los clásicos como el museo de arte, el de historia, el de antropología, a otros más específicos como el mencionado Adrass en Petrovich. Pero puedo aseguraros que en Zagreb se encuentra el museo más curioso del mundo. Y estoy tan seguro de ello, que os reto a todos vosotros a que encontréis un museo más curioso que el que vamos a visitar a continuación. Bienvenidos al Museo de las Relaciones Rotas. El museo nació cuando los artistas croatas Drasen Grubisic y Olin Cavistica expusieron tras su ruptura sentimental los objetos personales de su relación. La idea gustó tanto que empezaron a recibir objetos e historias de rupturas de todo el mundo. Porque como dice Drasen, las relaciones rotas no discriminan de razas, nacionalidades o religiones. El museo recibe continuamente donaciones y cada año se renueva con nuevas relaciones rotas. Esto es muy mal, ¿eh? Las rupturas a la cara. Las rupturas de los artistas neIT Las rupturas son muy amigas. 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 Para mí, me gusta encontrar nuevos personas y creo que muchos de mis amigos aquí también están así. Tenemos una gran hospitalidad para todos. Todos dicen que el Kroatiano es muy paciente. En general, creo que somos muy, muy amigas.